Muy bien, muy buenas tardes, Perú, buenas tardes a toda la gente hermosa del Valle del Mantaro, concierto virtual en esta bonita oportunidad al cargo de los internacionales hermanos Aguirre, con Soledad Pizarros, lo mejor del Taita Shanti, solo para todos los amigos ahí en casita, fuerza hermanos, fuerza muchachos, que ya falta poco para poder vencer a este virus COVID-19. Muy bien, aquí está en el arpa el señor Richard Aguirre, en el bajo el señor Nicole Yupanqui, en la atería, en los timbales el señor Eric Pomaye, en los yungor el señor Misael Aguirre, bien acompañado del maestro Mario Suaznavar, bajo la dirección en el violín de Roger Aguirre, mi persona peluchín para cada uno de ustedes, para poder brindarles un bonito concierto virtual y a tiempo real. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes ahí en casita, y empezamos de esta manera, concierto virtual en vivo. En estos momentos de pandemia, en estos momentos de dolor, fuerza hermano, hermano músico, fuerza, que ya falta poco. Para ti, mi querido Huancayo, los amigos de Pampas, Tayacaja, los amigos de Surcubamba, Tintaipuncu, Santa María, Huachocolpa. Estamos en el mes de todos los peruanos, y en el mes de la mutancia, en el mes del Taitasianti, los internacionales, hermanos Aguirre, y ahí se acerca, tu santiaguera, mi santiaguera, soledad Pizarro. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, como siempre Roger Aguirre, son los santiaguera, son los santiagueros, los santiagueros, los internacionales, hermanos Aguirre, chayre, chayrami, chayabushcate, chayamushcate, chayamushcate, chayabushcate, un pentera, grie00, para mi mi givenria, aquí es un honor de la kar asked por mi giure00. Buenas tardes familia peruana Hoy estamos en modo Aguirre Con los internacionales hermanos Aguirre señores Música Eso, para nuestros amigos de las redes sociales Canta del cariño del mundo Eso, no Roger Aguirre Misael Aguirre Como a peluche Como a bailar Que vive nuestra piña cuspada Rabia cuspada Rabia cuspada Rabia cuspada Rabia cuspada Ay, que suerte es cariño Uy, y tu marico Vamos a ser y tu madre Tuca, tuca, tuca La gente de pampa, tayaqueta De parte de los hermanos Aguirre Saludos para ustedes Vamos a bailar Perú, país de todas las sangres y todas las artes, soledad y cerro, los hermanos Aguirre en tu corazón señores Somos internacionales, esa vueltecita, esa vueltecita Vamos Richard, en el arpa Richard ¡Fuerza hermano músico! Por distintos caminos Por distintos caminos Tienes a ver cuál será mi destino Tienes a ver cuál será mi destino ¿Qué bien dijo mi madre? Tienes a ver cuál será mi destino Tú se goza, goza, baila, baila, baila Si te encuentras como mi maldita Si te encuentras como mi maldita No le digas lo que estoy sufriendo Si te encuentras lo que estoy sufriendo Eso, 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 eso Para todas las mamitas, para todas las mamitas Ahí en casitas, ahí en casitas Como se baila, como se goza Como se baila, como se goza A ver cómo se baila, como se baila, como se baila, como se baila, como se baila Muy bien Muy bien, a ver Si te llegó, si te llegó Saludos para todos los amigos Los amigos de Huachocolpa Los amigos de Tintaypunco La gente hermosa de Huancabelica Un saludo muy especial para cada uno de ustedes Los amigos también de la hermosa tierra de Zapayanga Tierra de Mamá Chacocharca Nos encarga del saludo muy especial para ellos Saludos para los amigos de Lubricentro Elías La marca de campeones Saludos también para los amigos de Zapatillas.b Los amigos de Baterías Inca Los amigos de Pablito Motor Muy bien, el pequeño Ya fue solucionado el pequeño impase, ¿no? Muy bien Queremos hacer que todos se diviertan ahí en casita Y pedirles de una manera muy especial que compartan Compartan la transmisión en vivo De los internacionales hermanos Aguirre Que con todo cariño El día de hoy le estamos Brindando concierto virtual A cada uno de ustedes Compartan a él Les invitamos Eric, comparten Chimpachimbino Misael Richard Vamos a compartir el video Queremos que todos Que todos puedan visualizar ahí La transmisión en vivo de los hermanos Aguirre Y el día de hoy con la santiaguera Más santiaguera Sobre todo la santiaguera más carismática Soledad Pizarro Soledad, ¿qué tal? Muy buenas tardes Saludos para todos los amigos de las redes sociales Gracias por la deferencia, mi querido Peluchín Familia peruana Amigos de las redes sociales Tengan todos ustedes muy buenas tardes Reciban el cordial saludo De Soledad Pizarro Y los internacionales hermanos Aguirre Hoy, en esta bonita transmisión Concierto virtual Con mucho cariño para todos ustedes Claro que sí A ver, vamos a leer por aquí los saludos De todos los amigos Que nos están siguiendo por las redes sociales Vamos a leer todos los saluditos Bien Nuestro amigo Tito Gaspar Villalba Con cariño para ustedes Lizeth Durán Denis Aguirre April Valentina Torres La familia linda de Huachocolpa Huachocolpa querido, con cariño Para toda esa familia bonita de Huachocolpa Mis amigos de toda la zona nororiente De mi pampa está ahí acá Un saludo cordial Para todos mis amigos De mi colcabamba querido Claro que sí Ajá Vázquez El dulce ¿Por dónde estás? Que no te veo Muy bien Nos encarga Saludos saluditos Saludos para Tito Gaspar Villalba También un gran animador Saludos para Denis Aguirre La gente de Lima Saludos para Valentina Torres Muy bien Queremos que todos compartan el video Por favor Vamos a compartir el video De los internacionales Hermanos Aguirre A ver un saludito Richard Ahí está Saludos para los amigos de Richard Roger Misael Chimpachimbino Eric Pomalle Nuestro amigo Nisgon Ahí está Un saludo muy especial para todos los amigos Muy bien señores Aquí están Los internacionales Hermanos Aguirre En acción Porque somos Los difusores De nuestra cultura viva Richard Roger Misael Los internacionales Hermanos Aguirre Concierto virtual Bandera peruana Nuda que inventar Bandera peruana Nuda que inventar Señor presidente Saludos A los pasos militares Saludos Feliz aniversario A todos los hermanos peruanos Feliz fiesta patria Adelantadito peluchino Claro Soledad bizarro Solterita como siempre Bandera peruana Tiene dos colores Bandera peruana Tiene dos colores Muchacha soltera Tiene dos colores Muchacha soltera Tiene dos colores Uno para el gusto Y el otro Uno para el gusto Y el otro Por si acaso Así es Rojo y blanco Son nuestro color Rojo pasión Y blanco de la paz Pureza Calidad Vamos a bailar Uno de Huancaio Un colores Un chinchihuacino Un chinchihuacino Un chinchihuacino Como los de Huancaio Yo me voy a gozar Los chinchihuacinos Que sigo aquí llorando Para la familia Para la familia Auki Vamos a chinchihuacino La familia Auki Casué Oscar Auki José Auki Mis cobrinos Con cariño Por ellos Vamos a bailar Vamos a gozar Internacionales Vamos a bailar Uno de Huancaio Un chinchihuacino Uno de Huancaio Un ayacuchano Como los de Huancaio Yo me voy gozando Los ayacuchanos Que sigan sufriendo Banderita roja Blanca Que bonito Coloro tiene Cuando canta Nuestro himno Que bonito Tú la meas Es orgullo Del peruano Banderita roja Blanca Que bonito Coloro tiene Cuando canta Nuestro himno Que bonito Tú la meas Es orgullo Del peruano ¡Vamos! ¡Vamos, mi señor Aguirre! ¡Es el humo! Mario Cajada El internacional Chica Chirrino Sonidos y luces y carreres La marca Perú Vamos a bailar ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Jale, sí! ¡Modo Aguirre! Con los hermanos Aguirre Soledad y zar Para ti con cariño Perú Eso, eso, eso Los amigos de confecciones de Mon Somos expertos en confecciones Una vueltecita más Otra vueltecita más Otra vueltecita más Para aquí, para allá Bailando Bailando nuestro rico Bishki Bishki Santiago Ya falta poco, ya falta poco Vamos Richard Richard Te estoy queriendo Te estoy amando Te estoy queriendo Te estoy amando Quiereme mucho Como yo te quiero Amame mucho Como yo te amo Por favor Soledad Lo best no puede ser Tengo a mi esposa Tengo a mis hijos Pero eso no decías anoche Antes te buscaste otro tontito Para Cachorro y su socio Willy Dávila Te estoy queriendo Te estoy queriendo Quiereme mucho Como yo te quiero Me gusta Me gusta como yo te amo Palabora Sí, para el betón El señor Con la vida Como, 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 habla Como, como, goza Vamos a orinar ¡Así! 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 En esta vida todo se va, en esta vida todo se va, mucho cuidado, no juegues camino, mucho cuidado, no juegues camino. ¡Juguito Suárez! ¡Arriba Sachangoto! ¡Denis Aguirre! ¡Allá en casita, Denis! ¡Para Isabel Espinal! ¡Arriba ocho puertas! ¡Sepate tus ritmos para Denis Aguirre! ¡Corazoncito Corazón! ¡Corazón decepcionado! ¡Corazón cuál es la razón para ahora andar y llorar! ¡Corazóncito Corazón! ¡Corazón decepcionado! ¡Corazón cuál es la razón para ahora andar y llorar! ¡Lina Guamán! ¡Ricet Durán! ¡Concierto virtual! ¡Concierto virtual! ¡De los internacionales hermanos Aguirre! ¡Para todo el Perú! ¡Para los amigos de Pampa, Taya Caca! ¡No vamos a Concavamba! ¡Espera! ¡Estamos sudando bárbaro aquí en el sótano! ¡El público es exigente! ¡Venga los aplausos! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Qué bonitas canciones! ¡Ahora sí! ¡Vamos a enviar los saludos respectivos para nuestros amigos que nos siguen por las redes sociales! ¡Lúcio Melchor! ¡Y los traviesos de Huari! ¡Con cariño para todos ustedes! ¡Huguito Suárez! ¡Una vez más un saludo cordial para toda la familia Suárez Flores en Sachacoto! ¡Saluditos a la distancia para mi cuñado Roger Aguirre Torresillas desde Milano, Italia! ¡Con cariño para ti señor Roger Aguirre! ¡Yéssica Hinojo! ¡Muy bien! ¡Sumaguaita! ¡Rud Bessy Chuan! ¡Con cariño para ti mami! ¡Sumaguaita! ¡Para la gente linda de El Cerrito de la Libertad! ¡Gracias mi bella Betza! ¡Richard Córdoba Poma! ¡Para Fidel Castro Díaz! ¡Por su onomástico! ¡Muchas felicidades! ¡En Huamancaca Chico! ¡Muy bien! ¡Saludos para Rodolfo Pérez Aguirre! ¡Muchas felicidades! ¡Primo nos dice muchas bendiciones para cada uno de ustedes! ¡Saludos para su primo Rodolfo Pérez Aguirre! ¡Saludos también para Ruth Betsy! ¡Para Huaita Chihuán! ¡Sumaguaita Ruth Betsy Chihuán! ¡Saludos para Richard Douglas! ¡Nos dice de parte de su amigo Tito Gaspar! ¡Para Richard! ¡Un saludo! ¡Mira la cámara! ¡Mira allá la cámara! ¡Allá papá! ¡Allá las cámaras! ¡Un saludo muy especial para todos los amigos! ¡La música es imparable señores! ¡Concierto virtual! ¡De parte de los internacionales hermanos Aguirre! ¡Que con todo el cariño estamos brindando los mejores éxitos sandiagueros! ¡Para que ustedes ahí en casita se puedan divertir! ¡Muy a pesar que en estos días Huancayo está viviendo momentos difíciles! ¡Pero nosotros vamos a tratar de llevarle la alegría a cada uno de ustedes! ¡Arriba la alegría y abajo las penas! ¡Soledad! Por supuesto Peluchín, en estos momentos difíciles dicen que los peruanos somos los descendientes de los incas por lo tanto somos guerreros y luchadores siempre, es lo que sí para nuestros amigos, para los mayordomos del Culpus Cristi el señor Galindo Tello y la señora Luz de la Cruz por Paucará, con mucho cariño la familia Galindo Tello de Abancay, Pichirua, Apurímac ajá, la gente linda de Apurímac querido mis amigos de Apurímac, Andahuaylas, Chincheros con cariño para toda esa gente bonita de Andahuaylas, Apurímac querido el saludo para la familia Galindo, la familia de la Cruz va de parte de nuestro amigo Roger Aguirre claro que sí para Laureano Galindo Tello para Gringacho Roger Aguirre Internacional, buena Gringacho ¡Buena Gringo! claro y tocas la canción linda profesora, Ese río de Andahuaylas Ese río de Andahuaylas muy bien casi, casi me ha llevado el día lunes fue el día del maestro qué bonita canción un saludo para todos los maestros, educadores allá en casita un saludo para Alicia Laurente Rolando Casqui un saludo para el danzante de tijera maldición, un saludo tremendo para él allá en casita continuamos con el espectáculo concierto virtual de los internacionales hermanos antes, antes muchachos por favor a nuestros amigos de las redes sociales si tienen alguna canción en especial que quieren que le cantemos con todo el mayor gusto del mundo por favor escríbanos y nosotros gustosos vamos a complacer todos los países musicales muy bien que bonitos ojos tienes lindo buen saludo qué hermoso la de Dios tienes lindo buen saludo lastima qué pena tienes otra lastima qué pena tienes otra qué bonitos ojos tiene Lizarera Aguirre lastima tiene otra dueña qué bonitos ojos tiene Roger Aguirre por ahí está la jefa qué bonitos ojos tiene Richard uno verde y el otro rojo igual tiene otra dueña el único son que bonitos ojos tienes salgaban finita qué hermosas las mías tienes salgaban finita lastima qué pena no es eso es verdad es verdad lastima qué pena no es eso es verdad ¡Ey! ¡Rico Maire! ¡Nos vamos a tu vida, tierra! ¡Ey, Comaire de Aguirre! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Nos vamos a retina! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Como como baila! ¡Como como goza! Pero sí ahora sí tengo la esperanza pero sí ahora sí tengo la esperanza tenerte tenerte mis brazos tarde o temprano tenerte mis brazos tarde o temprano ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Para radio super éxito! ¡En Andai Marta el rey! ¡Santiago por el mundo! ¡Eso! ¡Dejete chéve en Sanatías punto de Paisanito ¡Paisanito! ¡Paisanito! ¡Predequecioso! ¡Completo! ¡Promesa! ¡Paisanito! ¡Orgulloso! ¡Completo! ¡Promesa! Juraste, quererme, nunca me lo diga Juraste, amarrame, nunca me lo diga ¿Por qué serán así los varones, soledad? ¿Por qué serán toda la vida así? ¿Cuál son mentirosos? ¿Prometen y prometen? ¿Hasta qué? ¿Y luego se va? Así es Así son los varones Los varones primero te bajan el sol, la luna Luego te bajan los cervecitas Eso, eso, eso Sonidas y luces y barrabiles Vamos cachorros Carmen, Javier, Romina Oscar, Cochachi, Solano Él es y Judith Es y Cochachi con cariño Y aparte de Ericko, Ayú Amorroyera, Aguirre Richard, Aguirre Mayuqui, Chayahuapas Manas y alchacuchu Yacuqui, Chayahuapas Manas y alchacuchu Porrotola, Cajapi Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas Así como tú comprenderás ¡Oye! ¡Soyeritos arriba! Cierro tu chum Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas Yacuqui, Chayahuapas ¿Por qué la vida es así? ¿San el amo? ¿Por qué? ¿Qué injusta la vida? ¿Cuánto tú amas? No te amas ¿Y cuánto te amas? Tú no amas Una vueltecita ¡Una vueltecita! Tú son, tú son A suerte No me mataba Deja por la mar A suerte No me mataba Sabía por la mar Y en mi Pampas yo Y caras en fin Tía de la chica ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Salud, salud! Come esa rica agüita mineral Ayer tus casitas Por favor, aquí está la agüita mineral ¡Ay! ¡Salud, salud! Con la agüita mineral, ¿eh? Por si acaso no es cañón ¡Vamos, hermanos Aguirre! ¡Es el violín, maestro! ¡Royen Aguirre! ¡Vamos, Richard! ¡Esa batería, Eric! ¡Mariosos, hermanos! ¡Pista de Aguirre! ¡Pista de Aguirre! Iránquil, va a estar en lugar Iránquil, va a estar en lugar ¿Por qué tan dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento, soledad? Peluchín, si quieres amor verdadero ¿A dónde me voy? Amor de una huanca belicana tiene que ser Hoy, pero ellas pegan, ellas pegan, soledad Con cariño Iránquil, va a estar en lugar Iránquil, va a estar en lugar Iránquil, va a estar en lugar Por el vacío Iránquil, va a estar en lugar Por el vacío A ver, ¿quién nos dijo salud? Saludcito señal Tobachay, tú y Tobachay, tú y Sírvete lleno, sírvete lleno Emborráchate allá en casita Sí, así Claro Salud con la cañita, con la chera ¿Cómo dicen? Leita rispa, jopá ¿Qué te es suerte? ¿Cómo dicen? Arriba Amandita, ñayari O-oh-eh-eh-chich Allá Amandita, ñayari ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Una vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Somos internacionales hermanos Aguirre! ¡Para ti Perú con cariño! ¡Soledad Pizarro! ¡Vamos Gringacio! ¡Buena Gringacio! ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¡Tu cariño me enteras! ¡Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¡Tu cariño traiciona! ¡Como tú no vales nada! ¡No te pago ni los centavos! ¡Como tú no vales nada! ¡No te pago ni los centavos! ¡El beso de los varones vale en euros! ¡Así es de palo! ¡En cambio el beso de las mujeres no vale nada! ¡Ni un céntimo! ¡No te pago ni los centavos! ¡Tú arme con agua! ¡Tú gaita! ¡Tú gaita! ¡Tú gaita! ¡Tú gaita! ¡Vamos Isabel! ¡Isabel Aguirre! ¡Isabel Aguirre! ¡Isabel Aguirre! ¡Isabel Aguirre! ¡Isabel Aguirre! ¿Por qué? ¡Por qué sabes que te amo! ¡No amenazas conmigo! ¡Anda vete! ¡Sien perrada tu quieres irte! ¡Anda vete! ¡Sien perrada tu quieres no dejar! ¡¿Agarra tus chingas! ¡Sien perrada tu quieres no dejar! ¡Dice! ¡Anda vete y no vuelvo a dar! ¡Tus amenazas me tienes sin cuidar! Después de ti, ¿qué importa ya? Amores hallarás, cariño se encontrarás Pero comete pechito Baila, 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 goza, 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 baila, baila Mira, escucha, escucha A un hombre mentiroso se le goza y se le borda A un hombre traicionero se le goza y se le borda Como el apucho del cigarro se le goza y se le borda Toma espuma de cerveza que le goza y se le borda ¡Ahorita viene con su cajita de cerveza, Lucio! ¡Salud, padrino! ¡Ay, amay! ¡Rosivel de la luz! ¡Edwin Paita Gamarra! ¡Eso, eso! ¡Buena, Roger Aguirre! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Los internacionales hermanos Aguirre! ¡Venga, los aplausos ahí en casita! ¡Aplausos, por favor! ¡Concierto virtual! ¡Y a tiempo real! ¡Así es! Muy bien, Soledad, si me permite, tenemos varios saludos Nos dicen saludos para Lucio Melchor García También saludos para Rosibel de la Cruz Para Edwin Maita Gamarra Saludos para todos los amigos que nos van chequeando Por las redes sociales Un saludo tremendo para cada uno de ustedes Amigos El día de hoy, miércoles Mitad de semana Miércoles 8 de julio Estamos A 16 A 16 días de la noche Santiago Pero como ya sabemos Por esto de la pandemia Este año no bailaremos Santiago Todos los conciertos serán virtual Y queremos que todos los amigos Las diferentes artistas Santiago Que quieran realizar su Concierto virtual Con los hermanos Aguirre Que se puedan comunicar con Roger Aguirre Debajo de las pantallas Ahí está el número telefónico De Roger Aguirre Comuníquense Para poder realizar su concierto virtual Por favor Las llamadas solamente son para contratos Por favor No estén llamando Ahí las chicas solteras Para invitarle a salir a Roger Porque Roger es un chico tímido Muy bien Soledad Los saludos Roger ya está Claro Gastado Usado Maltratado Ups Lo dije o lo pensé Claro Ahora sí Familia Paraguana Amigos Queridos De las redes sociales De verdad Muchísimas gracias Gracias miles Gracias infinitas Por gustar de nuestra música andina De nuestra música tradicional Encantado nosotros De poder compartir Un poquito De nuestras tradiciones Ancestrales Por supuesto Y el día de hoy Nos tocó compartir Con los hermanos Aguirre Y bueno Yo soy la invitada especial Dicen por acá Así es Soledad Pizarro Y los hermanos Aguirre Con todo el cariño del mundo Para toda la familia Peruana Ahora sí Peluchín Muy bien Nos encarga Un bonito saludo Para Pablo Producciones Internacional Saludo para Pablito Producciones Internacional Un saludo tremendo De parte La familia Música De los internacionales Hermanos Aguirre Para Pablo Producciones Internacional A ver Por favor Amigos De las Allá en Toda la coordinación De la producción Por aquí Hay muchas amistades Que nos están escribiendo Necesitan permiso Para poder compartir La transmisión Entonces Roger Tienes Configurado Sino que Roger Tiene Limitados Sus amistades Ok Para la próxima Transmisión Sí Todos tienen que Compartir el video Pero tenemos Saludos Dice Saludos Para Tito Gaspar Vidalba Dice Cualquiera Invita Muy bien Tito Saludos Saludos Para él Saludos Para Luchito Ángel Flores Picho Saludos Para la gente Hermosa Que nos va Visualizando Rosibel De Heracluz Quiero las primicias No dice Soledad Ya viene Ajá Sí Las primicias Ya se vienen Por acá Nos están pidiendo Que cantemos Chacatán Roger ¿Cómo haríamos? Vamos a cantar Chacatán Vamos a configurar Un momentito Para que nuestros amigos De las redes sociales Puedan compartir Esta bonita transmisión Claro que sí Muy bien Para Para el próximo Concierto Que todos los hermanos Tienen que compartir Richard Atención Richard Saludos Para la esposa De Richard Allá en casita Saludos Para la esposa De Misael También Saludos Allá en casita Para la esposa De Mario Suaznavar Saludos Para todas Saludos También para Erika Alpomaye Y su esposo Mentira Su esposo Allá en casita Saludos Tremendo La gente hermosa De Raquina Pucará Zapayanga Por aquí nos dicen Que mandemos saludos A la empresa Mercurio Producciones El señor Edgar Averlito La señora Ana María Saldaña Con cariño Gracias por compartir Esta bonita transmisión De los internacionales Hermanos Aguirre Muy bien Viene Otra bonita canción Señores Éxitos Santiago Hoy miércoles 8 de julio Concierto Virtual Son los internacionales Eso Hermanos Aguirre En el arpa Richard Aguirre En el violín Rubio Aguirre En el yungo Pinsa Aguirre Vamos a bailar Por distintos caminos Yo vengo Sin que saber Cómo será Mi destino Sin que saber Cómo será Mi destino Pablito Si te encuentras Con mi mal Recita Si te encuentras Con mi mal Recita No le digas Lo que estoy llorando No le cuentes Lo que estoy Subiendo Marimar César Perdóname De todos mis errores Miequita Dígana Siga 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 La gente Sucumapa Cuatro Volta Muy bien Salud Salud Para Dani Quispe Yogy Salud Tremendo Para él Vamos calentando Vamos calentando Vamos calentando Esto Esto recién comienza Por si acaso Muy bien Saludito para todos los amigos Soledad Para todas tus amistades Que en estos momentos Nos van visualizando A través de las redes sociales Así es Muchísimas gracias A todos nuestros amigos Que nos siguen Por las redes sociales Gracias infinitas De todo corazón El día de hoy Estamos Con los internacionales Hermanos Aguirre Su concierto virtual Y bueno En la voz Soledad Pizarro La conquistadora Con todo el cariño del mundo Para todos ustedes Muy bien Salud Nos dice Para Luchito Ángel Flores Picho Felicitaciones Bendiciones A cada uno de ustedes Muchachos Nos dice Queremos invitar Ahí a los amigos Que son las amistades De Roger Cariñosamente De Crincacho Que compartan El video Vamos a compartir El video Y para la próxima Transmisión Se vienen los regalos Soledad Así es Ya vamos haciendo La invitación especial Para todos los amigos De las redes sociales Nuestros amigos Del Perú Se vienen A nuestro concierto virtual Soledad Pizarro Pronto Deleitando A todas sus canciones A todo el público Maravilloso De nuestro Perú Querido Y a los residentes Peruanos En el extranjero Con todo el cariño Del mundo Ajá Muy bien Hermanos Aguirre Eseñosamente Chimpachimbino Que nos acompaña El día de hoy En los timbales De batería Eric Alpomay Un gran músico Que viajó Con Jacqueline Puente Viajó Con Gisela Lavado Esbilda Ávila Gran músico Retornando nuevamente A su linda tierra Huancayo Y también tenemos En el ARPA A nuestro gran amigo Richard Aguirre Misael Aguirre Grandes amigos Músicos Que llevaron Su arte Su cultura A otros países Al viejo continente Europa A los Estados Unidos Ahí estuvieron Misael Aguirre Como también Roger Y Richard En el bajo electrónico El día de hoy Nos acompaña Nuestro amigo Lincoln Yuponki Solterito Por si acaso Un poco tímido Está esconderito Ahí al fondo Bien acompañado Está con la marcación Me parece Muy bien Viene más música Soledad Tenemos los saludos Hola Sí Quieren los saludos Respectivos Para toda la familia Linda de Pariahuanca Antarpa La familia Chauca Rivera Graciela Chauca La familia Hermosa De Pariahuanca Antarpa Querido Con todo el cariño Del mundo Para todos ustedes Ahora sí Para José Luis Quispe Para la familia Paraguay Pizarro Carlos Alberto Dos flores Alip Producciones Germán Balvin Guerrero Con todo el cariño Del mundo Para ti Mi gran amigo Muchísimas gracias Para Jocelyn Noemí Malma Radio TV Super éxito Delia Pariona Javier Enríquez Córdoba En Surcubamba La gente linda De Surcubamba Con todo el cariño Del mundo Javier Palomino Mis amigos De la PNP Policía Nacional Del Perú El día de hoy Nos siguen Javiercito Palomino Con todo el cariño Del mundo Para todos ustedes Muy bien Hablando De los amigos De la Policía Nacional Del Perú Salud Para Elvin Flores Palián La gente De Huemanmarca Salud Tremendo Para ellos Sam Salud También Para La gente Para Roger Pérez La gente De la Policía Nacional Del Perú La gente De Pasos Claro De parte de Misael Para su gran amigo Roger Pérez Muy bien Para todos nuestros héroes Salud Para todos los médicos Salud Para todos los médicos También Allá En Casita Salud También Para ellos Que están compartiendo Momentos Muy bonitos Eric Pomayde Saluda Para Wilder Pomayde Y su querida esposa María Paukar Con todo el cariño Del mundo Reciban este saludo De parte de Eric Pomayde De Aguirre Ahora sí Para toda la familia Linda De Que nos siguen De las redes sociales A ver Por aquí Nuestros seguidores Nos dicen que tenemos Algún inconveniente Por las redes sociales Vamos a Corregir Vamos a Ver qué pasa Con nuestros amigos De producción Y Continuamos No es la producción Sino que es El celular Su Facebook Su Facebook Tiene limitado Sus amistades Yo te he dicho Tiene limitado Muy bien Queremos poner en conocimiento Dos santiaguitos Vamos a hacer un pequeño Descanso De dos minutitos Vamos a transmitir Con el correo De Pablo Producciones Muy bien Dos santiaguitos más Y Mercurio TV Perdona Pelucho Claro Pablo y Mercurio Muy bien Vienen Estos éxitos Santiagueros para ustedes Santiagueros para ustedes ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a gozar! ¡Vamos a gozar! ¡Una vueltecita, vueltecita! ¡Vamos a gozar! 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 ¡Ojos azules! ¡No llores ni te enamores! ¡Ey! ¡A pedido de nuestros amigos de las redes sociales! ¡Érico Valle! ¡Chimpa Chimpino! ¡Y de Llapa Peluchín! ¡Ojos azules no llores! ¡No llores ni te enamores! ¡Ojos azules no llores! ¡No llores ni te enamores! ¡Llorarás cuando me marcas! ¡Cuando remedio no llores! ¡Llorarás cuando me marcas! ¡Cuando remedio no llores! ¡Porque tiene que llorar! ¡Ojos azules no llores! ¡Ojalá! 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 ¡Que lo que estés buscando! ¡Vale la paz! ¡No lo que estés perdiendo! ¡Ojalá! ¡Uno lo saben! ¡Llorarás cuando me marcas! ¡No llores! ¡No llores ni te enamores! ¡Ey! ¡No llores ni te enamores! Quisiera tomar veneno Veneno para perderme Para olvidarte para ser Veneno para matarme Olvidarte para ser ¿Por qué quieres tomar veneno? ¿Se le da por qué? Por tu culpa, Sanja, que era mentiroso ¿Quién es ese sinvergüenza? Allá, 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 allá estoy viendo Tírale dedo, tírale dedo Señora, señora Ahí está, ahí está Él ya sabe quién es Allá o allá Allá, al menos Y se está riendo Algún día pagará todo tu giro, soledad Tú me juraste creer Quiererme toda la vida Tú me juraste espantar Amarme toda la vida No han pasado dos, tres días Tú te marchas sin mí No han pasado dos, tres días Tú te marchas sin mí Restaurante campesco de los girasoles Andrés Pócaro de los girasoles Con los hermanos Javier Así se baila Baila, 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 goza, goza, goza Baila, baila, baila Pero es cintura Cuéntanos ¡Coba noche, coba noche, coba noche! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Juba! ¡Internacionales hermanos ayer! Muy bien, señores, lo que estábamos anunciando, vamos a hacer un pequeño cambio, ¿no? Muy bien, vamos a cambiar, vamos a transmitir ya por Pablito, ¿no? Muy bien, Ademir, disculpas. Saludo muy especial a todos, amigos, ahí en casita.